y que lo cuente que lo cuente que lo cuente que lo cuente y y y hasta las señales porque riste como no y es que eso del yo pero lo comprendo ustedes piensen a no porque porque cuando cuando la cuando la dicha que le que me fui a trabajar no no la dicha que me voy a trabajar de la escuela y que me voy a trabajar a la llaga no cortando un café creo que le conté la historia de esa este que yo me voy de burro a trabajar para darle un peluche para navidad va que era del instituto en este año bachillerato y vaya todo no hicimos novios casi terminando el año yo iba a segundo yo iba terminando segundo ya terminando no ella estaba empezando el cursivo que se hace para 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 entrar a la escuela al bachillerato entonces este en noviembre más o menos fuera ese era ese pre pre que llamó usted pre acceso pre cursillo no es como le llama entonces era en noviembre y ahí fue donde le cayó la primera vez que pues sí andaba dando mis saltos y de depresiva entonces y cabalba me declaré y dijo que sí que 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 si va y entonces y dije yo vaya aprovechando esta esta estas vacaciones me voy a trabajar para comprar un peluche 10 para cuando el primer día que nos veamos de clase le voy a llegar el peluchito entonces llegamos para tuve que esperar burreal hemos dicho diciembre y enero ya cuando llegamos al final de febrero de enero a finales de enero que comenzó las clases llegó yo va con un peluchito llegó con los chocolatitos y se lo voy y se lo y se lo doy a ella y así va yo bien emocionado a ver yo bien emocionado que la veía después de dos meses y le iba el peluche para que me dijera ya tengo a otro cuela eso sí duele camarada pero es que antes no era así ni a lidia antes sólo hablábamos los hombres ahora lo que dice y es lo que no le gusta a mano vaya vamos a comer la receta mucha con permiso y que rico le my gosh mire cómo está haciendo este quesillo esto es el mira rico tía llane mire cómo le sale el quesito de en medio de tía llane pero que tía lo tiene loco tío poncho cuando le mira esto tío poncho si dice con esta mujer me voy a quedar y hacemos una cita ahorita vamos poniendo no es que esto no cabe en el horno y porque no ponemos la otra bandera que son de estas pero de la mitad usted no las otras porque son muy altos siento yo no es que va a llevar quesito y todo en sí ya no tiene que ser las otras entonces de esas cabales vaya con permiso vamos a hacer la salsita para que vaya entonces hay mucha salsita vamos a ver cómo está la salsita a ver nueva está la que traje yo pues la ya está todavía y apenas empezaron a usar usted y que no la van esto pues y que no la limpian usted mire como me la tiene mire nano y que no le dice usted que no hagan eso usted no porque no pasa aquí y que no y que no no le duele ver eso que que descuidada no no es justo ya lo tienes ah ok y yo que es compañero y yo de chile para huiquillo como llamaba usted de los que trajo loli samba con esto vamos a hacer los camarones a la liana son de los que trajo loli por estar limpiando el señor jajaja que no son de los que trajo loli si de los que trajo loli o goldis goldis creo que fue no se ustedes le calcule que no quede muy picante porque hay gente que llora por el chile los bolados no pica y le va a alcanzar un poquito de salsa usted si sirve a alcanzarlo le va a hacer bastante le va a hacer bastante no debe de entender la clavita esta clave joe le cuida los botones que no sabe para que sirve mire pero cuide en la sirena mi bebé a mi me duele verlas si toda chuca no esta chuca por dentro esta pero ella no esta chucada por dentro es porque por dentro es verdad Mira cómo le hizo la sirena, para activarlas. Después empieza a agarrar mojo de acá y llevar todas estas cosas. Mira, me gusta, le puso este, le puso este. Y como yo me puse aquí de metido, limpiándome de cama. Yo no sé cuál, le apreté. ¿Me entiendes que se encendía la luz roja, azul? Azul. Quédese el encendido. Esta va a hacer menos ruido que la otra. ¿Más o menos? Menos. ¿Ya está preparando el horno? Ya está, pero ya está listo para separar las brasas. ¿Ya está preparando el horno? Ya está, pero ya está listo para separar las brasas. ¿Vale? ¿Ya tenía palo? Ya estuvo ya, con mi clima. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya puedo, grate! Vaya. ¡Ja! Yonata, mira la de aquí. Jonathan. Dame ahí. Jonathan. Ey, pero esta es la verdadera cara de Jessica usted. Yo también, ya la voy yo de ella. ¡Uy, qué fea! ¿Qué es verdadera? ¿Sabe quién? ¿Quién es el enano también? Mi mamacita soy yo, pues. Ah, o sea que usted es un pareja, enano. Hola, sí, esto, mujer. Otra mamacita. ¿Con quién estaba usted? Todo el hermano estaba ahí. ¡Huela! ¡Miren, se emociona! ¿Con quién estaba ahí usted? ¡Oh, Dios mío! Nada, no vio. Ya está saliendo mi primo. Tiene cara en eso, pero... Era yo, dice. ¿Y la sirenita, muchachas? Para allá, ropa. Ah, vamos. Vaya, sirenita, entonces... ¿Con qué continuamos? Una lata, traela. Este es el huevo que ya sobró, ¿verdad? Sí, ya. Esto ya puede ir desocupando, ¿verdad? Ya todo. Vaya. Entonces, esto como queda empanizado el pollo. Este, tía Yane, está rea salsa rica. ¿Puede de aquí? ¿Con qué? Aquí. Con el chata, una de estas, si es otra de acá. ¡Mmm, qué rico está esa salsa, sirenita! ¿Quién le echaron el trompo? Oye, lleva chilito. Sí, rica. Ah, no. ¿Quién le vamos a meter ahí al horno? Que le vamos a echar un montón de trompa. Bien rico va a quedar. No, no le echamos un poco, ¿por qué está en el horno? ¿Quién es la Sprite? Ah, bueno. ¿Quién es? ¿Quién es? Nani, pistola, cartera, porfa. Ya sabe, va. Este, 50 de él, porfa. Ahí me lo cobra después. Ya sabe cómo va. En el banco, hijo. ¿Y qué piensas, pues? ¿Y este qué piensas? ¿Qué diablos piensas, pues, nano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me va a ejecutar? 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 ¿Qué, hijo? ¿Ustedes ya no pueden ocultar eso? A ver, yo no hago lo que Jonathan hace. ¿Qué te pide? ¿Pasa al frente, chica? ¿Pasa al frente, dice? ¿Va a creer usted? ¿Pasa modelando, López? ¿Esta mujer lo modela? Mire usted, por decirle, pasa a cobrar, pasa al frente, le dice, mire. ¿A cobrar, hija? Mire, este viejo anciano le quiere dar el honor aquí de 50 dólares, pero dije que si me daba un pedacito, me deje volado que está ahí en la mano. ¿Espera un pedacito? No, que quita. Me comprimoro. Es que a él le gusta el pedacito. Bánano. El pedacito le gusta. Ajá. Gracias, niña chica. Estaba bien rica el coctelito de conchita. Usted le agradece. Hay que bendiciones. Gracias. Y usted trabaja en la playa también haciendo eso, ¿no? No. Ok. Entonces, ¿y cómo se ha hecho tan experto usted? Aprendiendo. Aprendiendo. Así va. Porque mire, nano, que supuestamente es experto pelando la concha y no le hable nada. No, no es bueno para filetear. Yo estuve trabajando. ¿Conocen, nano, Ruth? Sí. Bueno, ahí estuve. No, pero ya vimos que cuesta eso de pelar la concha, de sacarla de ahí. Lástima que no vimos, porque vimos nomás cuando la estaba partiendo, pero no vimos cuando la sacó de la concha cómo se saca. Y después se le pone el cilantro con el tomatito, se le revuelve y esto estaba riquísimo usted. La verdad que, este, allá en la barra cuando uno va a comer allá, claro, le dan eso a usted. Y unas seis conchitas le ponen nomás. Y queda tomate el que le venden. Ajá, tomate. Ahí es donde comprender camarón cómo cuesta. Ajá, cabal. Porque allá sí le costó bastante. Sí, cabal, este, hasta siete dólares. Y depende donde vaya uno. En otro lado, allá en Salvador ya valen ocho o diez dólares un coctelito de... Exacto. ¿Sabe qué? Usted no se sabe hacer el coctel de camarón con salsa rosada. ¿Cómo no? Bueno, entonces, algún día nos viene, pero cuando estemos así, que estemos aquí cocinando, banano, que le avise la sirena. Y nos lo viene a hacer así, mientras nosotros estamos cocinando, usted nos viene a hacer... Yo puedo cocinar la cola. Porque ese... ¿La cola? La cola, luego lo viene a pelar, o sea, el chacalín y nos hace lo demás. No es que ese coctel es rico, el de camarón con salsa rosada. Ese es rico. Pero cuando lo preparan bien preparadito, eso es rico, mucha. ¿Ah, cierto? Sí. Sí, el de camarón, pero en salsa rosada, ¿ya más verdad? Sí, eso, eso es rico. Usted, ese es su producto, usted lo viene a revender acá. Sí. ¿No es que lo agarre usted? No. ¿Lo revende? Ah, ok. Ah. La verdad es que ese se agarra así, ahora caminando con el pie así, pateado. Pateado. Es que es la manglera. Con las manos. Hay una que con los piernos. Sí, es que me acuerdo yo cuando estuve en la playa. Burra. La redonda. La burra. Esa sí se hay así con el agua. Aquí en la tira. Hay burra también. Ah, esa es la que yo estoy buscando. Con la burra redonda. ¿Cuándo la hizo para los anglarvas? Pero esa concha de lobo se hay en la playa. Saca la colima. ¡Plan! Le hace el talegazo en el agua. Y sale viejito corriendo. Y mete la mano. Y la sacaba. Ah, no, hombre. Pero con el corvo. Así, abuye, así. Ahí está Juan. En San Juan va. La garza no me deja mentir. Cierto. Así le hacen a ver por qué. Le pegaba el garrote. En el agua pega. Diferente como lo agarran allí. Sí, hace muy bien claro. Y le pegaban al agua. Vista la hacen. Vista. No, no. Daba el talegazo. Desclando. Y allí. Ella como se silla a bulla. ¿Qué quiere hacer? Ajá. Y metía la mano al señor. Esa que yo le digo. Así se ve en lo hondo. Vista la hacen. ¿A dónde es el nobo? Estas todas tienen más diferentes. Ajá. Están bien la ven. Ah. Abierta. Señor Lidia, allá en Oriente. ¿Qué es lo que agarraban ustedes? Que iban a la playa también. A Chiquil. Nosotros ni cerca teníamos la playa. No, pero parece que mi mamá era que andaba en eso. En Colombia. A Chiquil. Pero agarraban. No eran conchas. ¿Cómo le llaman allá la concha? Le llaman. A Chiquil. Pijuil. Pijuil. Almeja, pero no. Chiquil. Almeja. No, pero no eso. Sino que. Curil. ¿Cuál es la diferencia del curil con la concha? Es lo mismo. No, con la concha. Ah. El curil es muy santo. ¿Verdad que es diferente el curil, verdad? Y el curil es. La sangre es más rosada. Es que es diferente. La concha pelura es negra. La sangre es dura. Uy, concha pelura. Y parece que mi mamá decía que ellos agarraban curil. Porque ella se vivía allá en Oriente, pero en el lado de la costa. Por los sultans. Ajá. Entonces, yo creo que sí anduvo curil. Sí, porque curil. Pero nada más de otra cosa es lo que hace. Sí, yo sí. Mi mamá se va curileando y él es curileando, ¿eh? Bueno, entonces, muchas gracias, niña y chicas. Vamos a seguir cocinando. Si ya se va, se va a perder de esto, mire. Si se espera, yo creo que... Mire, ¿cómo le parece? Allá estuvo con un tío Foncho, Esteban. No la regañó ella porque era novia de tío Foncho. No, pero no me dijo. No, no, ah, vaya, vaya. El que parece que no sabía, ahorita que ya sabe. Vale, entonces, tía, ya no está lista para continuar. Va, chivo, entonces, regresamos. Siguiente video.